Una vez más a los seguidores de Laura Matamoros les ha surgido una duda, ¿está la hija de Kiko Matamoros embarazada? Unas imágenes en las que a la influencer se le ve algo más de tripa de lo habitual han hecho saltar las alarmas sobre si Laura y Benji le iban a dar un hermanito o hermanita a Matías. Al ver que le estaban llegando diferentes comentarios al respecto, la que fuera ganadora de VIP ha preferido responder y así despejar todas las incógnitas. Divertida, Laura ha asegurado que no está embarazada y ha explicado qué es lo que le ocurre para que su tripa esté así. Laura Matamoros ha contado que lo que le sucede es que está hinchada por algo que me he comido o no sé por qué. Además, la hija de Kiko Matamoros ha asegurado que esto es algo que le duele bastante. Ahora que estoy leyendo vuestros mensajes me asombra que muchos que sois muy graciosos me decís que me queréis ver embarazada. Me duele bastante el hinchazón que tengo hoy ya asegurado sobre los rumores. Un tanto incómoda por el dolor, Laura ha dicho que, ahora entiendo a la gente que dice qué dolor de tripa tengo cuando se me hincha. Y, sí, es muy asmuica molesto. Con estas palabras Laura Matamoros ha desmentido que ella y Benji vayan a convertirse en padres por segunda vez. Por el momento los dos están volcados en sus trabajos y en el cuidado del pequeño Matías. Ella está cosechando muchos éxitos como influencer y el no para de crecer como empresario del sector de la restauración. Hace solo unos días celebraron la llegada de No Name Bar a Barcelona. En cuanto a su hijo, hace unas semanas la influencer se mostró emocionadísima con el cambio de dormitorio que han hecho en casa. Gracias por ver el video.